Esta es la rampa de salida que se está preparando para esta tarde y este el nuevo mayor rojo que espera el primer líder de la vuelta. En este espacio en blanco irá al nombre de su equipo después de una contralog por las calles de Pamplona que nosotros hemos recorrido antes con la persona que mejor nos podía explicar cómo es el trazado de esta etapa. Miguel Indurain no se mueve por Pamplona en coche sino en bici. Es el mejor ciclista de nuestra historia y además conoce muy bien el terreno. Así que le pedimos que nos haga de guía de lujo por el tramo final de la Crono que también recorre la encierra de San Fermín. Aquí estamos en la costa de Santo Domingo, un repecho ya final bastante duro y llegamos a lo que es la plaza del ayuntamiento, es donde se tira el chupinazo el 6 de julio y enfocamos ya a lo que es la curva de mercaderes. Es un poco la curva más peligrosa que es la famosa curva de Estafeta, que en principio no tiene por qué haber ningún problema para los corredores. La calle Estafeta es bastante pavés en su vida y yo creo que los corredores aquí ya darán el todo para ese último esfuerzo. Por el camino hay que echar pie a tierra para atender a los aficionados pero el paro no viene mal porque hay un invitado sorpresa que dispara los termómetros. Aunque no es muy normal este calor, pero a más de uno le va a apretar de lo lindo. Al final llega a la plaza y es el primer ciclista en cruzar la meta. Allí nos avisa que esta es una etapa trampa. Recorrido hay y yo creo que lo utiliza también y además de alguna sorpresa yo creo que tendremos. Nos quedamos pendientes de esas sorpresas mientras Miguel se va como vino, dando pedales.